En campos ganado gordo y cría en Uruguay, la mejor opción para invertir es Inverte y Compañía. Estaría próximo para ingresar a Argentina al mercado de las menudencias de China. Es un mercado muy apetecido para este tipo de productos porque se pagan precios superiores a lo que suelen ser otros destinos. En lo que va del año, China importó cerca de 21.000 toneladas de menudencias, esto es en los primeros siete meses del año, hasta julio, que hay datos discriminados. Y hay sí algunos precios interesantes, fundamentalmente para el caso de la lengua. Estados Unidos coloca a lengua en el mercado chino arriba de los 12.000 dólares, 12.400 dólares en julio. Lejos de bajar ha subido el precio de la lengua exportado por Estados Unidos a China porque el promedio del año van 10.100 dólares por tonelada, y ya te digo, julio está un par de miles de dólares por tonelada por encima de eso. El principal proveedor de menudencias al mercado de China es Uruguay, que tiene habilitación para una serie de ellas, pero no para el tracto digestivo. Uruguay no puede colocar los estómagos, la lengua, directamente al mercado de China, lo debe hacer vía hot cost. Pero de lo que ingresa directamente al mercado de China, bueno, Uruguay ha colocado en lo que va del año, en estos siete meses primeros del año, cerca de 8.000 toneladas de menudencias al mercado de China por un valor del entorno de los 5.750 dólares. O sea que el subproducto de la faena vacuna, las menudencias, se paga en valores similares a los músculos, al corte vacuno. Bueno, sí, podría ser una forma de verlo, ¿no? Por encima de los cortes del delantero, en este promedio, que la verdad que China discrimina lengua, hígado y otras, y bueno, en este promedio ingresan todas esas otras, que no sé cuáles serán, ¿no? Pero bueno, es una variada gama de productos, hay una veintena de productos que pueden estar ahí adentro. Sí, China está comprando cortes del delantero por debajo de esos 5.000 dólares y cortes de la rueda más o menos en ese mismo nivel. O sea que sería una oportunidad de negocios importante para los frigoríficos argentinos que lograría una mejor integración de la faena vacuna, ¿no? Sí, eso sin duda y seguramente sería un dolor de cabeza para Uruguay que tendría una competencia agresiva de los vecinos de Argentina en el que es su principal mercado para las menudencias.